¡Hola! Espero se encuentren bien. Bienvenidos a la clase de Valor Desconocido. ¡Iniciamos! El fin en la mente de nuestra clase es introducir en los problemas aditivos que implican una cantidad desconocida al trabajar distintas situaciones de esa índole. Nuestra primera actividad de nuestra agenda fue que en tu cuaderno de matemáticas escribieras la pregunta ¿Qué entiendes por Valor Desconocido? y dieras tu respuesta. Después de un tiempo prudente, se dio la participación al azar a tres compañeros que expresaron lo que ellos pensaban que era un valor desconocido. Lo hicieron muy bien. Después continuamos con nuestra actividad 2, que fue ir a la página 93 de tu diario de aprendizaje, observar las imágenes y contestar las preguntas que se encontraban ahí. Esta actividad es en lo individual. Después de un tiempo prudente, se dio la participación a dos de sus compañeros que leyeron las preguntas y dieron respuesta a esas mismas. Después, analizamos unos ejemplos mediante dibujos en donde ilustra el valor desconocido. Cada uno de ustedes encontró ese valor desconocido. Por último, se analizó un problema matemático que se encuentra en la página 96. El problema dice, Laura le dio nueve vueltas a la pista, se detuvo a descansar y luego siguió corriendo. Si en total recorrió la pista 15 veces, ¿cuántas vueltas más dio después de descansar? Ustedes llegaron a la respuesta, identificando que Laura dio seis vueltas más después de descansar. Como actividad pendiente, te queda investigar. ¿Cómo lo vas a hacer? Observa el tutorial llamado Valor Desconocido. Podrás encontrar el link en tu cronograma de actividades. Realiza esta actividad para estar más preparado sobre este tema. Gracias a todos por la participación que tienen en estas clases virtuales. Nos vemos el día de mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!